Con más de 5 toneladas de materia prima procesada y una utilidad superior a los 65 millones de pesos, son importantes indicadores que distinguen al colectivo de Ciego Platt, además de estar en la puntera en la emulación sindical, por lo cual ratifican la condición de vanguardia nacional por 11 años consecutivos. Fundamentalmente el trabajo con la eficiencia del uso de esa materia prima, que ya como se conoce es bien caro, es un producto importado, pero que le ha dado soberanía al país en transformarlo dentro del país y por supuesto ampliar la gama del surtido. Nosotros ya hoy tenemos más de 100 tipos de tuberías que hacemos y ya superamos los 2.000 surtidos. O sea, es fundamentalmente el programa hidráulico nacional. En tanto, la empresa de aprovechamiento hidráulico también ratifica su condición de vanguardia nacional por 15 años consecutivos. Presentan un trabajo sostenido en la optimización de los recursos en la función del uso racional y productivo del agua, así como la protección de la calidad y el medio ambiente. No solo también la gestión del agua, es una empresa también que se destaca en otro frente. Por ejemplo, la producción de alimentos son también un ejemplo de cómo buscan alternativas para producir alimentos y atenderlos a sus trabajadores. En la responsabilidad social también, por ejemplo, en el trabajo y el vínculo que tiene con el Consejo Popular, es también un ejemplo de cómo hacer bien las cosas. No hay tarea que nosotros le encomendemos a esta empresa que no se cumpla y se cumpla bien. Por eso te digo que es una empresa que para nosotros es de referencia de las buenas empresas que tenemos nosotros en el grupo empresarial. En presencia de Rigoberto Rodríguez Palacios, vicepresidente de la Oste, y a la ICEI Ojeda García, los trabajadores de dichas entidades pretenden para el próximo año conquistar nuevamente la condición de vanguardia nacional. En la provincia, otras tres empresas obtuvieron esta condición por sus resultados económicos y sindicales. Maríes Liguón Morales, Portal Noticias.